Chandy, Chandy, Estrella, Estrella Chandy, 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 Estrella, Estrella ¿Quién está cantando? El Chandy Y nosotros le cagamos Chandy Tú me miras así, Chandy Vámonos así Dale, vente miedo Atravete en el espejo Sucio, arrefeo ¡Cara de huevo! ¡Liesco! ¡Mireco! ¡Cue para las medias, Chandy! ¡Mireco! Casi estas fotos son arremendadas ¡Orejas! ¡Orejitas! ¡Tienen las orejas de Torrejitas! No, pana, no salió No, no, y este... ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? Ay, que era muy bonedero Ay, como te gustó el video, pana Tienes que ver el otro que yo tengo Ay, que te juega con otro pelito Ay, ya está, ya está Para el futuro de los Chandis, el que se quiera meterte ahí con niveles Nos llamamos Chandis Chandis 3-3 416, 746, 527 416, 746, 527 Ok Este es para el cliente del Milgo, por favor llamar Jajaja Bueno, bueno, nada más A ver, pues ya